De acuerdo con varios medios de circulación nacional, Peña Pertelini felicitó a Epna en su cuenta privada de Instagram, la cual no se puede consultar. Querido señor presidente, papito mío, gracias. Un millón de gracias por 2190 días de entrega absoluta a nuestro México, por tu amor incondicional a nuestra gente, por tu corazón de oro y tu valentía de plomo, por tu templanza y fe en un mejor mañana para las actuales y futuras generaciones, se lea al principio del mensaje en Instagram. La joven de 23 años destacó la labor de su padre. Gracias, señor presidente por el ejemplo de trabajar sin descanso y siempre con una mirada positiva en México como hogar y nación. Gracias por sembrar a este maravilloso país en nuestros corazones como el mejor del mundo. El mensaje recibió más de 2000 me gusta. Gracias por siempre tenderle una mano al cambio y al desarrollo para crecer y convertirnos en un mejor país. Gracias señor presidente por inculcarnos las tradiciones y costumbres de nuestra gente como factor primario de crecimiento, como parte de esta gran y hermosa familia que formamos todos los mexicanos. Sé que el tiempo te dará la razón y yo siempre te llevaré en el lugar más especial de mi corazón por ser el guerrero que eres, escribió Paulina Peña. En Instagram, Peña Pretelini dijo sentir un amor más fuerte por EPM pese al distanciamiento por su trabajo en el poder ejecutivo. Como hija solo puedo decir que estoy llena de orgullo y admiración por ti, porque sé que por seis años te volcaste por este, nuestro hogar, aunque eso significara vernos poco pero no querernos menos, al revés, nuestro amor cada día más fuerte. Te amo, papito. Me explota el corazón de emoción por ti y tu camino recorrido. Te admiro en todo momento, señor presidente. Siempre juntos. Eres grande. Gracias por tanto, por tanto.